Juan Carlos Para ti, María ¿Con qué derecho le trae flores a la mujer que se va a casar conmigo? Mi hijo tiene que saber la verdad Vete, Juan Carlos Acabemos de una buena vez Llamas a José Ignacio para decirle la verdad O entro yo y se la digo Vete ahora mismo de mi casa Tendrás que pedirle ayuda a tu primo Te equivocas, me vas tú sola ¿De veras? De veras Llama a José Ignacio No Entonces yo mismo lo busco Escúchame bien Si le dices a Nachito la verdad Te vas a arrepentir toda la vida José Ignacio es mi hijo No tiene otro padre más que yo Eso lo arreglaré enseguida ¿Qué vas a hacer? Casarme Para que un verdadero hombre reconozca a mi hijo José Ignacio es mi hijo No puedes probarlo ¿Y con quién vas a casarte? No va a faltar alguno que me acepte por esposa Cualquiera menos yo Cualquiera no Alguien mejor que tú No es difícil encontrarlo El maestro, ¿verdad? Exactamente En cuanto se lo pida a Víctor Aceptará casarse conmigo Estoy segura que en sus brazos Encontraré la verdadera felicidad Te acordarás de mí, María López Te acordarás de mí ¿Ya se fue Juan Carlos? Sí Oí su voz desde la cocina Pero no quise meterme en el asunto ¿Te hizo algo? Juan Carlos me humilló Me trató como si yo fuera un ser despreciable Dime ¿Qué te hizo ahora? Me trató muy rudamente Es un miserable ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste para que se atreviera tanto? Que voy a casarme con Víctor ¿Y es verdad? No, Rita Claro que no ¿Y si no es cierto ¿Por qué se lo dijiste? Me amenazó con decirle al niño Que él es su padre Estaba decidido En mi desesperación Inventé esa mentira Le dije que iba a casarme Con alguien que reconociera a mi hijo Con Víctor Pobre maestro Mira que usarlo siempre de pantalla Con lo que él te quiere Juan Carlos estaba decidido Entrar a buscar a Nachito Para decirle que es su padre Por eso le dije lo de Víctor Y por eso te tatuó así Qué cobarde Se enfureció cuando le nombré a Víctor Me vio con tanta rabia Luego se fue profiriendo amenazas Por favor No vayas a contárselo a nadie, Rita A nadie Te lo prometo Pero que no me encuentre a ese canalla Porque soy capaz de sacarle los ojos ¿A dónde vas? A ver al doctor Por lo mío, ¿te acuerdas? Es cierto ¿Llevas dinero? Sí Sí, María, gracias Ten fe, Rita Todo va a salir bien El doctor te guiará Para que puedas darle un hijo a Román Dios te oiga, manita Nos vemos Así que estuvo aquí Sí, Juan Carlos vino esta mañana ¿A qué? ¿A qué? No tienes que contármelo si te disgusta Es que Tienes una cara, María Sí, la cara de quien vio a un fantasma ¿Eso es Juan Carlos del Villar para ti? ¿Y qué otra cosa puede ser, Víctor? Después de todo lo que me ha hecho No sé, María A veces el corazón se obstina Y el mío dejó de hacerlo hace muchos años Y Juan Carlos lo sabe Pero sigue viniendo Inútilmente Quizá no sea inútilmente En ti ese hombre dejó huellas, María Es el padre de mi hijo Si piensas eso ¿Por qué no vuelves con él? Porque ya no podría creerle No, no es por eso No mientas ¿Qué dices? Quieres hacerlo sufrir Estás vengándote No, Víctor Sí, María, sí Estás vengándote Con las únicas armas que tienes a tu alcance Tu hijo Le impides ver a José Ignacio Y le dices no te quiero Para hacerlo sufrir Estás vengándote A costa de tu propio sufrimiento Y estás sufriendo más que él No Sí, María Y es una venganza indigna de ti María me sigue prohibiendo ver a mi hijo Está dolida por todo lo pasado Y quiere desquitarse Me odia tanto La engañaste Te burlaste de ella Te casaste con otra ¿Qué querías? ¿Que te recibiera con los brazos abiertos Cuando quisieras regresar? María ya no me ama ¿Existe otro? Sí Me amenazó con casarse con el maestro Si le digo a José Ignacio que soy su padre No le creas Esa es una reacción de despecho Si en todo este tiempo no se casó con él No va a serlo ahora ¿De verdad lo piensas así? Claro, hombre Si la vieras, Alberto No sabes cuánto ha cambiado Ya no queda nada de aquella María Sumisa Humilde, provinciana Eso sí Conserva el mismo encanto No se te pasa, Juan Carlos Sigues perdidamente enamorado de María Sí No puedo alegarlo Pues ánimo Parece mentira que te des por vencido Reconquista su amor Hazte presente en su vida Gánate al niño y verás como María vuelve contigo ¿Vive aquí el niño José Ignacio López? Sí ¿Dónde le dejó esto, señora? Aquí Mamá, un regalo ¿Para quién es? ¿Tú eres José Ignacio? Sí Es para ti Muchas gracias, joven Espera, Nachito El joven dijo que era mío Juan Carlos del Villar Tenemos que devolver el regalo ¿Por qué? Si el hijo del señor que me premió en la escuela me lo mandó Yo te compraré otro y más bonito No, yo quiero este Déjaselo, manita Rita, tú siempre consintiéndolo ¡Acéptalo! El niño no tiene la culpa Ándale, mamá ¿Sí? ¿Sí? Está bien Gracias, Adrián Gracias, mamá Voy a armarlo en mi cuarto No, no, no Anda atrás al cuarto de servicio para que no hagas mucho ruido Está bien ¿Qué te das cuenta que es un modo de querérselo ganar? También puede ser un modo de pedirte perdón por la forma en que te trató, ¿no? ¿Pedirme perdón? Juan Carlos te amenazó con decirle a Nachito que era su hijo, ¿no? Sí ¿Y se lo dijo? ¿La tarjeta dice que es su padre? No ¿Lo ves? ¿Sabes qué, María? Juan Carlos quiere reconquistarte Pues pierde su tiempo Haz de caso a Alberto, hijo Es demasiado tarde para reconquistar a María, papá Nada pierdes con intentarlo Por todo lo que me has dicho de ella Y además este es el niño, mi nieto ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Contarle que Juan Carlos me agredió físicamente? No Víctor hubiera ido a buscarlo y se ocasionaría un problema Y Nachito se las agenció solo para armarlo Está jugando con el tren en el cuarto de servicio Tengo miedo por mi hijo, Víctor ¿Qué le pasa a tu primo? Tiene problemas con Rita Como todas las parejas Tú los tienes también y vives sola Es cierto Nunca había estado tan angustiada, Víctor No quiero que Juan Carlos vuelva a ver a mi hijo Pensé que al decirle que iba a casarme con otro Me dejaría en paz, pero no fue así ¿Le dijiste que te vas a casar? ¿Con quién? Contigo No te ofendas, por favor Es la segunda vez que lo hago Le hice creer que al casarme contigo Tú reconocerías a Nachito como hijo tuyo ¿Hiciste bien? No, Víctor Él se fue furioso Y ya ves Le mandó un regalo al niño para conquistarlo Quiere quitarmelo de cualquier manera María ¿Quieres que nos casemos? ¿Quieres que yo reconozca a tu hijo? Eres muy bueno, Víctor No, no, no es por bondad Para ti todo tiene arreglo, ¿verdad? Podría empezar una nueva vida Sí ¿Quieres empezarle conmigo? María Acepta casarte conmigo Yo te quiero, Víctor Pero no voy a permitir que te sacrifiques así ¿Sacrificarme? ¿Sacrificarme por la mujer que amo? ¿Por mi ahijado? ¿Sabes? Yo ya lo quería y siempre le metí que no fuera mío Víctor, pero... No me trates como un desconocido No lo tomes así, por favor Si hubiera sabido, no te digo nada ¿Por qué no te casas conmigo, María? No sería honesto ¿Qué es honesto? ¿Las visitas de ese hombre? ¿Sus palabras de amor? ¡Es eso, María! Juan Carlos Para ti, María ¿Con qué derecho le trae flores a la mujer que se va a casar conmigo? Eso lo inventó María, no es verdad ¡Claro que es verdad! Usted ya no es más que un intruso en esta casa ¡Váyase! El intruso es usted María fue mi mujer Por favor, se los ruego, ya no discutan Ahora ella va a ser mi esposa El matrimonio de María con usted no es más que una farsa para quitarme a mi hijo ¿Su hijo? Ese niño es más mío que suyo ¿Cómo se atreve a decir eso? Porque no solo voy a darle mi apellido Sino porque le he dado mi cariño todos estos años que usted estuvo ausente No se case con María porque ¡Claro que lo haré! Voy a darle un apellido a José Ignacio Va a ser mi hijo María será mi esposa Y José Ignacio mi hijo Ni usted ni nadie va a impedirlo Claro que voy a impedirlo Recurriré a la ley Ay, Juan Carlos, ya basta ¿Y qué va a decirle? ¿Va a contarles cómo veló por su hijo? ¿Cómo lo alimentó? ¿Cómo le bucó? Va, está loco El loco es usted Loco y sinvergüenza ¿Con qué cara se atreve a poner un pie en esta casa? Por favor, no empiecen Por favor ¡Juan! ¡Hola! No, Víctor, por favor, ya no ¡No quiero un escándalo! ¡Hola! ¡Hola! ¡ вз Gracias.